¿Qué pasa con Jairo? Estamos aquí en la casa de Jairo que va a ser nuestro camarógrafo de día ¡Aquí estoy! Ahí está, ahí está ¿Sabías que el chile? El equipo de la municipalidad que está esterilizando y voluntarios que se encargarán de los ciudades ¡Jesús! 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 ¿Sabías que el 52% de los accidentes infantiles ocurren dentro del hogar? En que los últimos 3 terremotos ocurren... En que los últimos... Sí, no, sí, es normal En el cual consiste en apoyar a esas madres y mujeres en la puesta en marcha de empleo para entregar inglesos de agua chino ¿Cómo se va a llamar el proyecto? Se me fue la buena ¿Se le fue? ¿Qué le pasó? El cual trata sobre la contaminación por plásticos al medio ambiente Yache... Dije Yache ¿Se han dado cuenta que muchos usuarios del Transantiago están de mal humor? Porque... El... El... Nuestro equipo de trabajo consiste en un chofer El equipo de la municipalidad que está... ¿Sabías que el 52% de los accidentes infantiles ocurren dentro del hogar? Y que los últimos... El... El... El último... El último... Mi trabajo sería... Inter... 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 Internacional... A las manifestaciones que sufren las mujeres por su desempleo dejando así en ventaja a los hombres como... Dueñas de casa o sea... Lavado de casa... Uy... 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 Se me quedó... Me empañó los lentes... Y que... Los últimos tres terremotos... Antes... Ya... No... Me fui a la B... El equipo de la municipalidad que estará esterilizando... Y voluntarios que se encan... Es... Madre... ¿Sabes qué? Nos hemos quedado... Tres veces en la misma hoja... Uno de los principales problemas del Transantiago es que los usuarios a la sede... Al... 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 Yo le voy a presentar mi proyecto... El cual... El cual tarde... El cual tarde... De nuevo... Iba... De vacaciones con mi familia... A ver... El océano... Uy... No... Se le fue... Se le escapó el hilo... La ganancia es de 50 mil pesos... Que se le ofrecerá... Salario... Sem... Semanal... Ay... No... No... Iba tan re bien... Iba tan re bien... Isa les enseñará... Cómo actuar... En caso de catástrofes naturales... E incendios... Chucha... No me di cuenta... No me di cuenta... Iba súper... Fueron ustedes... No... No pues yo no podía... No porque además se podía... Tendrar la cámara... Yo... Mucho... No... Puente alto... Es una de las ciudades... Ojo... Fuck you... ¿Por qué? ¿Qué fue eso? Ciudades... ¿Ciudades? ¿No era comunas? Ay... Ay... le dio un beso estamos aquí en última mirada la cosa es que había dos extranjeros pasar por un lado que yo decía el día que no nos había que pasar no puede pasar eso yo le voy a presentar mi proyecto el cual tarde tarda hola mi nombre en el cual consiste en apoyar a esas madres y mujeres en la puesta en marcha de empleo para generar ingresos gracias a tu ayuda podremos disminuir los accidentes infantiles ay me equivoqué en el final y estaba justo en el remate y a cambio nosotros habilitaremos publicidad de ellos en la camioneta para este proyecto debemos juntar con el mire da publicidad publicidad yo hoy voy a presentar mi proyecto el cual trata sobre la continuidad al estar en el paradero esperando el bus cuando lo hacen detener por el cual tiene consecuencias desfavorables que hacen ah maldita sea sumares y se les enseñará cómo evacuar en caso de patrón a los niños se les ya es por eso que mi proyecto consiste en implementar una camioneta una solución en el cual se crearán nuevos basureros con mejores diseños lo cual atraerá la atención extensión de la persona mi propuesta es hacer una señalítica con dos y con que me están desconcentrando yo lo voy a presentar mi proyecto la última la última la última no no hasta que salga por el cual tienen consecuencias favorables como desfavorables no favorables maldita sea esto se realice se iba super busca apoyar a esas madres y mujeres en la puesta en marcha del empleo para así generar ingresos sin disvincular a su familia disvincular es descuidar no 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 no